El descargo de AleMarin contra los CoscuArm Awards por no dar más reconocimiento a las mujeres No hubo mujeres nominadas a la terna Mejor Streamer porque las únicas minas que streamean o son una porquería o no les llegan a nivel a los grandes de verdad No es culpa del machismo, chicas, dejen de llorar Eso me dijeron ayer en Twitter Perdón, ¿pero quién chota sos? AleMarin, un gusto Vieron que cuando las mujeres nos quejamos de que no somos invitadas a ciertos círculos o hay industrias donde no tenemos altos rangos de poder automáticamente se nos echa la culpa No es culpa del machismo, no es culpa de nadie Es culpa de que nosotras no hacemos lo suficiente No nos saltamos porque somos vagas, no somos lo suficientemente productivas no somos graciosas y la lista podría seguir infinitamente Sin ir más lejos, tuvimos que crear un premio por y para nosotras para brindarnos reconocimiento y hasta eso critican Y no lo digo yo, lo decimos muchas Lo dice Taylor Swift en su documental cuando habla de que ella tiene que vivir innovando porque es lo que se le demanda constantemente Danos más, danos más Mientras que el cantante hombre de tu banda de preferencia siempre actuó, bailó y cantó de la misma manera y nunca nadie le dijo nada, absolutamente nada Y para colmo siempre le pagaron el triple, o sea Y lo peor de todo es que pasa en todos los ámbitos Porque sí, somos mayoría a nivel global pero minoría cuando se trata de industrias Y no, la inclusión no debería ser forzosa pero si así la sienten ¿No significa que algo anda mal? ¡Chao! La influencer decidió salir al cruce a través de sus redes sociales para referirse de manera más profunda a una de las polémicas generadas luego de la importante entrega de premios de la Coscu Army que galardonó a los streamers de la cena en esta edición en el mismísimo Teatro Colón considerando por parte de la influencer que no hubo un reconocimiento destacado para con las colegas mujeres que también forma parte de la comunidad En ese sentido, su opinión generó comentarios encontrados entre los usuarios de las redes entre quienes apalaban su postura y entre quienes sostenían por el contrario que sí había representación femenina que había sido reconocida tales como los casos de Nimu, Camilita Fer o Luli González, entre otras ¡Qué pesada que sos gorda m***a! ¡Dejá de querer llamar la atención! Eso es lo que te dicen cuando querés debatir Siempre que surgen nuevas industrias solo en unas pocas las mujeres logramos tener mucho poder desde el minuto uno En poquitísimas ¿Y cuál es la respuesta cuando lo señalamos? Más adelante probablemente tengamos algún espacio Es cuestión de tiempo Hay que esperar Pero el tiempo pasa y pasa y sí, vemos cambios y vemos más inclusión Pero para llegar al top del top para llegar a ser las mejores Mujeres siempre nos falta Siempre Esa promesa de ser las mejores es la zanahoria que nos hace seguir avanzando Y cuando parece que llegamos a tener mucho poder en un espacio ya nacieron otros que tal vez tiene más relevancia Donde los hombres ya ganaron todo el poder y nosotras tenemos que empezar de cero Y eso fue así siempre, históricamente hablando Por ejemplo, a mujeres en la industria musical hay muchísimas Sin embargo, ¿a cuántos festivales eran invitadas? A muy pocos Se tuvo que obligar entonces a los organizadores a invitar mujeres ¿Y cuál fue la respuesta? Uy, pero ¿a quién voy a llamar? ¡Flaco, me estás jodiendo! Pasan informática, pasan el freestyle, pasan casi todos los ámbitos Entiendo que la plataforma violeta es más que nada consumida por hombres Y esto no es culpa ni de Coscu, ni de sus premios, ni de Prim, ni de nadie De nuevo, esto es culpa de la sociedad y hay que repensarlo Tenemos que aprender a debatir Y menos a atacar Por favor Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!